Hoy te escribo esta carta Desde la ventana de mi habitación Yo quisiera contarte Que soy miserable sin tu bendición Yo me quiero morir Te quiero sentir No estás aquí Me siento tan solo Me siento tan lejos Me pongo a llorar Y ruego por tu amor Por sentir tus caricias Tus besos, tus risas Me pongo a rezar Y ruego por tu amor Hoy, los versos que escribo Son solo un suspiro De mi corazón Soy, soy Un tonto, un cobarde Por abandonarte Por abandonarte Sin decir adiós Hoy, te quiero decir Que estúpido fui Que vuelvas a mí Yo me siento tan solo Te siento tan lejos Me pongo a llorar Y ruego por tu amor Por sentir tus caricias Tus besos, tus risas Te pido perdón Y ruego por tu amor Te pido perdón Yo te siento distante Te miro tan lejos Te pido perdón Te pido por favor Que vuelvas a mí Que vuelvas a casa Que vuelvas a amarme Te pido por favor Gracias.